Hoy los padres de familia, la sociedad entera, caminamos en el corazón de nuestro país para recordarles que estamos vivos y que día con día la razón y la verdad está apareciendo y que vamos a castigar a los culpables intelectuales y materiales, que no vamos a descansar porque sabemos que tenemos la razón y que la justicia va a llegar. ¡Gracias por ver! ¡Ayotzi! 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 ¡Somos todos! El sentir es de indignación, de mucha impotencia porque el gobierno federal se ha deslindado totalmente de este caso tan lamentable. Enojo, coraje, tristeza por todo lo que está pasando, porque nada más son los 43, sino los miles desaparecidos que están en México y que el gobierno no dice nada, que el gobierno lo único que quiere hacer es mentirnos más y más. Y si México no despierta y nosotros como jóvenes no despertamos, la esperanza en México acabaría y es por eso que estamos aquí. Tenemos una indignación contra estos perros que no los desaparecieron porque los tienen vivos, no los quieren entregar. Y aquí le decimos a Peña Nieto y a nuestros hermanos del mundo que no vamos a parar hasta encontrarlos y mandar a la chingada Peña Nieto. Pues apoyando la manifestación de los padres de familia en contra de las mentiras que ha estado dando el gobierno, para básicamente solidaridad. Ya son demasiados desaparecidos, demasiados asignados por el imperio de cabeza Peña Nieto y los empresarios de México. Esto es algo muy doloroso, perder a una persona con ilusiones, con ganas de seguir adelante, es algo muy triste. Y no es una sola persona, son 43, son 43 jóvenes con muchas ilusiones, con ganas de superarse. Son 43 sueños, son 43 familias que hasta ahora estamos desesperadas, estamos dolidas por no encontrar a los jóvenes. Sentir es que estamos bien encabronados porque nos ven la cara, porque ha sido 10 meses de burlarse de los papás, de jugar con sus sentimientos, de mentiras, de burlas, de ocultar la verdad, de impedir que la Comisión Independiente haga su trabajo y nos pueda dar pistas de dónde están nuestros compañeros. Estamos muy encabronados. Todavía el sentir es de tristeza, de rencor, de enojo, de odio, porque no se encuentra esa justicia que este sistema de gobierno está implementando como fascismo. Y que como gente, como ciudadanos de este país estamos ya hasta la madre, estamos ya enojados, llenos de rabia contra un sistema que solamente busca matar, que solamente busca desaparecer a su propia gente, a su gente organizada. Tenemos que solidarizarnos con los jóvenes que son los más vulnerables a la situación económica, política y social de este país. Las políticas neoliberales han hundido al país en la miseria, en la pobreza, han hundido al país en el estancamiento, son los que menos tienen oportunidades, son los más masacrados, son los que están muriendo. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué están matando a los jóvenes? Es una política deliberada del gobierno mexicano. Es injusto, es injusto. Este país durante muchas décadas se ha dedicado a matarnos, pero hoy, hoy los jóvenes de este país tenemos valentía, tenemos agallas, garra para salir adelante, para gritar que organizados, organizados, vamos a sacar a este gobierno que no merecemos. Si no hay una organización vecinal, en nuestros trabajos, la que podamos, en la ciudad es difícil, pero sí buscar la organización para lograr mantener nuestra memoria clara, poder tener acciones que sirvan, y además ver todo lo que está ocurriendo, unirlo porque es lo mismo. Yo creo que un primer paso gran revolucionario es tomar la tele, y no solo apagar con el control remoto, es tirarla, completito. De veras, uno puede vivir sin tele. Nosotros decimos que si el gobierno no da respuesta, la rebelión va a seguir. Ya basta de que nos estén aplastando gobiernos títeres de Obama, del imperio norteamericano, y principalmente de los bancos internacionales. ¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina? El 26 y el 27 de septiembre, a las madres, a las maestras, en verdad, para mí, mi respeto, para mis abuelitas. ¡Vivos los queremos! Gracias.